Es el Cádiz, no me preguntéis por qué o por qué no, es la tercera equipación. Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz, irreconocible, pero el equipo de Francia es el conjunto andaluz. Y la Unión Deportiva Las Palmas que fue mejor y que mereció llevarse el partido, 2-0. Gol de Adrián Colunga, después de una buena jugada de Cristian. Y también Cristian, el chaval que llegó como refuerzo del mercado de invierno del Racing de Santander. Un buen remate de cabeza, distintos además. Sí. Minuto 67 y lo decíamos esta mañana, ya la celebración, pues bueno, va en busca.